Hola que tal amigos, en este video vamos a ver como transferir dinero de CL a nuestra cuenta bancaria Bien, como pueden ver acá yo estoy en Binance, si ustedes necesitan si o si para hacer esto es una cuenta de Binance Bien, para poder pasar de CL a nuestra cuenta de banco o a otro banco que tengamos nosotros Podemos hacerlo a través de Binance, bien Una vez que tengan Binance lo que van a hacer será darle acá Y una vez le den acá lo que van a hacer será darle aquí donde dice P2P Todas estas opciones le dan a P2P Como pueden ver acá hay un montón de ofertas De todas estas ofertas tienen que elegir una Pero antes de elegir una hay que elegir el método de pago dándole un clic aquí Acá colocamos CL y le damos confirmar Luego que hayamos colocado CL vamos a buscar una orden para comprar los USDT Y nosotros vamos a enviarle digamos a esta persona los dólares de CL y ella nos va a dar USDT Entonces una vez le damos comprar nos va a pedir que vayamos a nuestra cuenta CL Acá iniciamos sesión Una vez iniciamos sesión le vamos a dar a donde dice SEND Y una vez le damos allí nos va a pedir que elijamos un contacto El contacto va a ser la persona que le acabamos de digamos de abrir la solicitud de venta en Binance Bien, entonces una vez ya hayan elegido lo que van a hacer será enviarle el dinero que ustedes habían pactado Y una vez se lo envíen ya tendrán sus USDT en su cuenta de Binance Luego de que tengan sus USDT ahora deben vender sus USDT al banco que ustedes tengan En este caso vamos a suponer que ya estoy acá en la opción de vender Y en el método de pago ya yo estoy eligiendo que banco voy a elegir para enviar mis USDT en dólares Y bueno eso sería Si este video les gustó comenten y suscríbanse